La pequeña industria panificadora no registra ningún impacto en sus ventas con la circulación del aguinaldo entregado a los trabajadores, refieren dirigentes del sector. No hemos visto ese dinamismo de compra de pan, de encargo, no lo hemos visto en este momento. La gente como que agarró el aguinaldo y está esperando a ver, pero no hemos visto ese gran boom de compra. Ahora esperamos, pues, esperanza de que la gente nos compre a partir de, tal vez del 10 de diciembre, el 15, los encargos. Sí, la pastelería, la repostería, la gente que hace pan dulce, sí se ha visto un mayor dinamismo definitivamente. El pan está un poco caído, pero también tenemos que culparnos de que hay muchas panaderías que no están haciendo el pan como debe ser. Tenemos que formular ese pan, tenemos que cobrar el precio del pan, no podemos estar sacrificando precio por calidad. Eso es un error del panadero. Estar haciéndolo más chiquito, estar metiéndole menos materias primas, estar vendiendo pan de antier para hoy, eso no se debe hacer. Entonces, nos hemos vuelto con una cultura del pan del día. Y eso nos favorece a los barrios, que hay panaderías en los barrios, porque el panadero tiene que vender su pan fresco. Don Juan Pablo, ¿cómo ha sido el comportamiento en años anteriores en cuanto a la industria panificadora para este tiempo? Le tengo que decir, ¿verdad?, que a partir del 2018, 2019, sí, las importaciones han bajado un poco, un poco, no tanto, de materias primas. Eso tenemos que reconocerlo. Es producto, ¿verdad?, de que el golpe económico ha sido fuerte. La salida de 1.500 millones de este país, que no las hice yo, sino que hay personas que alarman, ¿no? Le dicen, ve, saca tu dinero y la gente, pues, donde va Vicente va la gente. Yo soy de Nicaragua, dice que no se me ha ocurrido sacar un Córdoba de una cuenta bancaria. Al contrario, yo tengo que morir en este país, invertir en este país y sacar adelante este país. No me voy a ir a otro país a dar lástima tampoco. Entonces, yo creo que tenemos que ser más nicaragüenses, que dejemos un poco lo político y cimentemos más esta economía. Independientemente, mande quien mande en este país, nosotros vamos a seguir haciendo pan. Entonces, por lo tanto, hay que ver lo positivo y no ver lo negativo. ¿Cómo ven el asunto de las fronteras? Nosotros en el mes de noviembre hemos estado importando y no tenemos ningún tipo de problema, pues. No sé si es porque es alimento, ¿verdad?, que a veces le dan prioridad. Pero nunca hemos tenido problemas realmente, pero por puestos fronterizos, tanto como Peñablanca, el Guasaule, el Espino y las manos no tenemos problema. Yo no puedo decir qué está pasando en los almacenes fiscales, eso no puedo decir. Pero sí puedo meter mi manual al juego que estoy portando por los puestos fronterizos y no hay ningún problema. Pues, existe unas reglas que son claras. Dentro de las nuevas normativas del SICA hay una cantidad de trámites engorrosos, que eso no es de Nicaragua, únicamente que la región ha puesto ese tipo de reglas de transportación de mercadería en el área por la seguridad de los países que tienen problemas como Honduras, como El Salvador y Guatemala, que son países altamente con un índice de criminalidad. Entonces nosotros, pues, tenemos que pagar seguridad de Guatemala al Salvador, en Honduras. En Nicaragua no existe, pues, ese tipo de inseguridad. Entonces todo eso conlleva a que las fronteras se atajen del lado de Honduras, se atajen del lado de Guatemala, porque eso me pasa a mí.